Yo nunca pensé que me iba a atrever a escribir un libro como antes del olvido. Pues sí, al final me he atrevido y estoy deseando compartirlo con todos vosotros y que me contéis qué os parece. Estoy convencido de que os va a emocionar, a hacer reír, a hacer llorar y sobre todo a seguir confiando en la vida.